El asesino de viejas, las espera en azapado Por la puerta que la cierra de la dejece Para arcarlas contra un muro y quitarles un apuro Toda la jubilación Y más tarde se va al cine con la guita mala vida De la gasta en bebidas y con vida a una amiga Una noche ríe de retirar un hotel de terror El asesino de viejas, la plaza de bomberos Y se pasa el día entero esperando sin descanso A su víctima casual Y cuando por fin la hallara de su mano de un palazón Y la mete de cabeza en la fuente de allí Y más tarde se va al cine con la guita mala vida De la gasta en cocaína y en algunas porterías Que prefiero ni nombrar Y después se va a un bodice de justicia y miguelete Y pide al mozo dos pizzas y me lo hizo un faina El asesino de viejas, el que esta canción habla Hasta oculto por las noches cerca de algún almacén Y a la primera que sale de inmediato de casita Con un hacha de bolsillo que para eso se compró Y más tarde se va al cine con la guita mala vida Se la gasta en heroína y en una zona importada Que es muy buena para orcar El asesino de viejas tiene un local en un shopping Con una esposa y cuatro hijos, él es un padre ejemplar Y en las tardes de verano cuando el sol se va ocultando Y no hay nada que hacer Toma café del expreso, añorando aquí los tiempos Y que el peso era el peso y no había que matar Y no había que matar Y no había que matar Toma café del expreso, añorando aquí los tiempos Y que el peso era el peso y no había que matar